Pego, pego, entro, uno. Me llevo la pierna, entro la pierna. Hola, soy Sergio Cabrera, estoy aquí con mi hermano Diego Cabrera. Bienvenidos al canal SpaFight. Una vez más daros las gracias, sobre todo, primero, por la acogida que tienen los vídeos que colgamos, los cursos que estamos sacando. Tiene muy buena repercusión y eso nos ayuda a sacar más vídeos, así que gracias a todos. Hoy vamos a ver una técnica de MMA. Vamos a romper distancia, que es una combinación muy fácil y vamos a llegar a un single leg, ¿vale?, para derribar. Una técnica muy sencilla y que seguro que os es útil. Bien, vamos a romper la distancia, bueno, no me voy a complicar mucho, vamos a romper la distancia doblando un jab o con uno o dos, o con uno o dos crochet, me da igual, para de ahí sacar un golpe abierto, un golpe abierto, una volea, para que él se asuste, ¿vale?, y me abra el ángulo. De ahí lo que voy a hacer es realmente no ir a impactar con esa mano, sino que se la voy a enseñar para pasar con la pierna y meter el brazo por detrás de él, ¿vale? La cabeza la voy a meter justo a la boca del estómago, ahí, debajo de su pecho. Tengo que meter la rodilla. Es importante cuando hago este gesto no bajar mucho la cabeza porque el rival se puede volcar encima de mí, aparte que siempre tiene la opción de hacer un scroll, ¿vale? O simplemente, mira, simplemente se baje por encima y me abrace, me abrace la pierna, me abrace por aquí, ¿vale? Y ya me va a costar proseguir con el derribo, ¿vale? Entonces, estamos cerrados, entro, entro, entro con la cabeza ahí, ¿veis? Meto mi frente y ahora voy a meter una mano por encima de la otra. Justo cuando llego, dejo que la mano entre una por encima de la otra. Y realmente yo me voy a llevar su pierna empujando con la cabeza. No tanto tirando la pierna porque si él pisa duro el suelo me va a costar subirla. Entonces, lo que hago es, cuando he llegado, apoyo la cabeza y ahora empujo, hago que todo su peso se vaya a la pierna atrasada y me llevo la pierna. Una vez que hago esto, voy a venir a cerrar el single leg, rodillas pegadas, y mi frente se va a colocar recta, empujándole, separándole de mí. Bien, es importante que no dejemos la cabeza ni dentro ni fuera para que no me pueda guillotinar, ¿vale? Si dejo la cabeza fuera, aquí puede ser que intente guillotinarme, ¿vale? Me puede poner en problemas. Entonces, cuando yo entro, uno, dos, entro aquí, la cabeza adentro, empujo y me lo llevo. Abrazo. Y lo primero que vamos a hacer siempre es llevárnoslo hacia atrás porque él va a intentar defender este single leg, va a intentar sacar la pierna. Mirad, él tiene el single leg, si él me deja aquí quieto trabajar, yo voy a intentar empujar, meter el brazo aquí, sacar la pierna, defender, ¿no? Entonces, siempre me lo voy a llevar lo primero. Primer gesto es, según me llevo la pierna, cierro, cabeza recta, me lo llevo, me lo llevo y mirad lo que hace él. Seguro, seguro que me sigue. Porque si no me sigue, se deja la pierna plantada, ¿qué pasa? Que él se cae, ahí abre pierna y se cae. Entonces, él seguro que me va a seguir. Entonces, yo voy a mirar su pie, pie de apoyo. Me lo llevo, uno, dos, de rodillas y voy a ir a cerrar piernas. ¿Vale? Voy a contar los pasos, si queréis, porque además él va a ir uno, dos, tres, por ejemplo, en el paso que queráis. Según trae la pierna, yo me la llevo, ahí va, me la llevo. Uno, dos, me voy de rodillas. Cuidado con no intentarlo primero abrazar, porque suelto y todavía no llego bien a la pierna, él puede aprovechar para esgrimarme este brazo, ahí y soltármelo, ¿vale? A la vez que suelto me intenta dominar el brazo. Entonces, lo que voy a hacer es ir de rodillas lo primero. Lo primero que hago es, mira, sin agarrar nada, voy de rodillas y ya estoy cerrando sus piernas. Ya estoy cerquita, ¿ves? Ya aquí puedo cerrar. Y una vez que cierro, me lo llevo al suelo. Que él no me empuja la cabeza hacia ningún lado, no da nada. Mi cabeza está aquí, paso al otro lado. Que a la que caigo, él me empuja la cabeza para el otro lado, para el otro. ¿Vale? Si me estuviera empujando para allá en este lado, me estaría ayudando a pasar. Me estaría ayudando, ¿vale? Entonces, la primera parte. Entro con una combinación que puede ser directo crochet, volado, doble jab, volado, cualquier combinación, me da igual. Y ahí voy a acoplar mi mano abierta para entrar. Lo empujo, me abrazo, me lo llevo de rodillas, entro al suelo. Lo voy a pasar, ¿vale? Ahora, mira, ponte para acá. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo lo he derribado y lo paso, yo me lo he llevado, lo he tirado y lo paso. Él puede o quedarse tumbado o sentarse. Fijaros, si se queda tumbado, que es lo que está haciendo, mira lo que está haciendo mi hermano. Está empujándome la cabeza para fugar cadera, fuga. Para intentar escaparse. Reponerme. Y ahora ya me quedo aquí. Lo he perdido. Entonces, si él se queda tumbado, lo primero que vamos a hacer, cuando yo lo vuelco, hago todo, saco la mano, entro ahí, uno. Según llego, lo primero que voy a hacer es no quedarme abrazando las piernas, porque él fuga, fuga, fuga y se me escapa, ¿veis? Según llego, lo primero que hago es mano aquí arriba y coloco mi codo en su cadera y la otra en la cadera y subo hacia arriba para bloquear su cadera. Si yo bloqueo su cadera, él quiere fugar, le va a costar más, me va a mover, fuga, me voy a ir con él, ¿veis? Pero no sale, fuga, no consigue hacer esto, fuga fuerte. Eso, no lo va a conseguir, ¿vale? Si lo consigue, le va a costar, voy con él. Y poco a poco él se va desgastando, yo voy con él, hasta que al final pare, ¿vale? Otra vez. Pego, pego, entro, uno, me llevo la pierna, entro a piernas. Voy y lo primero voy a bloquear la cadera, bloqueo la cadera. Él quiere salir, sale, ahí bloqueando. De aquí, pues una vez que él pare de fugar, porque él se va a ir cansando, al final intenta salir, le cuesta, tira, fuga. Yo voy con él, fuga, fuga, de verdad. Ahí, voy con él, ¿veis? Al final voy subiendo para escalar. Puede pasar también cuando lo derribo, él se siente, mira, me derriba la mano. Puede pasar que cuando él tiene el single leg, va para atrás, o me tira, yo caigo, no caigo tumbado, me quedo sentado. Él viene a por mí y la gente, ¿qué hace? Ando, ando, ando de espaldas para escaparme. Es una cosa muy común en MMA, ¿vale? La gente ve que caen, no deja que caiga, no dejan que les tienen del todo o se levantan después, una de dos. Entonces, ¿qué hacemos? Andamos para atrás para sacar piernas. Fijaros si pasa esto lo que tengo que hacer. Yo he entrado aquí, he entrado aquí, me llevo la pierna, entro, lo he conseguido tirar. Espera, espera ahí. Consumo mucha energía en esto, ¿vale? Cáete un momentito. Esto, para mí, consume mucha energía, peleando. ¿Qué pasa? Que yo no puedo permitirme que yo consuma toda esa energía en tirarlo para que se me levante fácil, ¿vale? Entonces, no vale con saber tirar. Hay que saber mantener al riba en el suelo. Lo he tirado. Él se sienta. Yo estoy saliendo. Pero si yo me quedo aquí, él sigue, mira, manos en el suelo, las dos. Vuelve. Las dos en el suelo y salte. O sea, hacia atrás. Ahí, hacia atrás. A ver, se me está yendo, se me escapa. ¿Vale? ¿Cómo le evitamos? A la pierna. Me lo llevo. Lo he tirado. Yo estoy ahora me voy a pasar y él se sienta. Lo primero, mano aquí. Mano a su cadera. Porque es lo que él mira. Anda para atrás. Es lo que él se está llevando. Hablo así explosivo para que se vea. ¿Vale? Eso es. ¿Veis? Él hace esto. Y saca en la cadera hacia atrás. ¿Qué freno? Eso. Él se va a ir y le pongo la mano a la cadera. Sigue, sigue, sigue. La mano por la otra. Y ahora, pum. Eso es lo que yo quiero. Su brazo. Hasta aquí. Ahí lo tengo. Ahora, aquí lo que queramos. Yo puedo o ir a montarle ya directamente. O si él quiere sacar el brazo para irse, le dejo. Sigue, 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 sigue yéndote. Ya estoy con él aquí. ¿Vale? Vamos a empezar a pegar. Ya veríamos si él se levanta o no se levanta. Nuevamente, si se levanta, lo acompaño otra vez. Tiro, tiro. Pero eso ya es meternos en mucho rollo. ¿Vale? Entonces, mira. Dos opciones. Una. Paso. Se queda tumbado. Bloqueo la cadera. Tira. Bloqueo su cadera ahí. Que se sienta. Bloqueo la cadera. Sigue. Tiro de él. Mano a la. Sigue, sigue yéndote. Ves, si me está yendo. Le estoy buscando. Saca el brazo ahí. Sigue, sigue, sigue. ¿Ok? Bueno, pues eso es la técnica que hemos visto hoy. Muchas gracias. Recordad, seguidnos en el canal. Cualquier duda que tengáis. Recordad que tenemos clases físicas. Gimnasio de boxeo. El maratalaz. Escuela deportiva de Katín. Aquí en Alcorcón con mi hermano. Cuando queráis. Venís a probar. Gracias. Dentro de nada tendremos cursos colados en Ispa Fight. Trabajos de pared. Trabajos de gran and pound para mermear. Así que pronto lo tendremos. Aún no. Porque cuesta mucho trabajo. Es mucho trabajo sacar los vídeos. Pero pronto estará. Muchas gracias. Vale. Gracias por ver el video.